La Administración Departamental de Arauca y Migración Colombia vienen trabajando de la mano para agilizar el corredor humanitario de los migrantes. Arauca solo recibirá 200 personas los días que autorizó Venezuela para el paso. Seguimos trabajando con Migración Colombia en que este corredor humanitario sea lo más seguro y en este orden de ideas estamos siempre prestos para que las autorizaciones que dé el gobierno de Venezuela para que ingresen sus con nacionales a aplicarlo del lado de Colombia. Es decir, como lo hemos argumentado anteriormente, el corredor humanitario está habilitado los lunes, los miércoles y los viernes por el puente José Antonio Páez y de acuerdo a la capacidad que ellos nos den de ingreso, nosotros le damos ingreso al departamento de Arauca. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Merardo Tobar, dijo que por ejemplo en la Orinoquía existen 100 migrantes para pasar a territorio venezolano, solo recibirían 100 del centro del país. Nos dan cupo para 200 personas, esa son la cantidad de personas que ingresan al departamento de Arauca. De esas 200 personas tenemos en cuenta los caminantes que tenemos en el municipio de Tame, en la entrada del municipio de Tame y de acuerdo al excedente que quede, se habla con Migración Colombia a nivel nacional para darle ingreso a comunes nacionales. Es oportuno decirles que, Carlos, que esta por ser la región de la Orinoquía se le da prioridad a los migrantes que son de la región de la Orinoquía y posteriormente si queda algún excedente de cupo se le da en el interior del país. Según el jefe de la cartera política del departamento, la administración sigue apoyando con el transporte para la población migrante. Seguimos coordinando, el día de hoy tenemos una nueva reunión, Carlos, es oportuno decirles que a nivel nacional Migración Colombia y los ministerios que integran el tema del traslado humanitario han tenido en cuenta la ruta segura que ha elaborado la gobernación de Arauca a través de esta secretaría y que somos un ejemplo a nivel nacional y que seguiremos trabajando por la salubridad pública del pueblo araucano. El funcionario indicó que el departamento de Norte de Santander limitó el ingreso de migrantes y ahora todos quieren llegar a Arauca. Efectivamente, Norte de Santander, Villa del Rosario, se vio aglomerado de ciudadanos venezolanos. El estado de Itáchira limitó la entrada y por eso todos quieren venirse por el puente José Antonio Páez para ingresar a su país y decirle a la ciudadanía araucana que seguimos trabajando para que esto siga siendo ordenado. A todos los migrantes que llegan al departamento de Arauca se les brinda todas las medidas de bioseguridad. Estamos en la medida en que nosotros podemos, que la cooperación internacional nos ayuda, se les brinda la mayor seguridad posible. Por el momento las autoridades venezolanas solo han autorizado los días lunes, miércoles y viernes. Gracias. Gracias.